Y es que hay un refrán que dice, no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. A ver, mira, sencillo, con el tiempo, créeme que todo se va a descubrir. Esas mentiras ocultas, esas razones más ciertas, esas personas falsas y mentirosas, todo se va a descubrir. Ahora, te voy a decir algo, escucha bien, y es que nadie, escucha, nadie de este mundo se va debiendo nada. Nadie, escucha, solo recuerda que aquí todo se paga, nadie de este mundo, nadie se va debiendo nada. ¡Gracias! Estamos andando mal, y no es la primera vez, con él ya no sé vivir, tampoco vivir sin él. Es tan difícil luchar con su manera de ser, ni ella me entiende a mí, ni yo la puedo entender. Si hay amores que matan, y hay cariños que duelen, yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, me pregunto por qué no se pueden dejar. No tengo con quien hablar, me siento tan lejos de él, no sabe cuándo estoy mal, tampoco cuándo estoy bien. Igual que en un carnaval, en donde nadie es quien es, vivimos con un disfraz, que nos ayuda a seguir de pie. Si hay amores que matan, sentimientos que duelen, me pregunto por qué no se pueden dejar. Y si te dejan, te mueren. Si hay amores que matan, sentimientos que duelen, yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, me pregunto por qué no se pueden dejar. Y si te dejan, te mueren. Si hay amores que matan, y hay cariños que duelen, yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, me pregunto por qué uno lo busca, los siguen.